¡Suscríbete al canal! Una docena y media, una docena, depende del tamaño que ustedes quieran hacerlo también Pero con esa cantidad va a salir, si les sobra masa la pueden congelar también sin ningún tipo de problema Así que ya empezamos Bien, vamos a empezar estos pastelitos, la primera parte es armar la masa ¿Qué tengo acá? 600 gramos de harina 3-0, pueden usar 4-0 también Hacemos un hueco en el centro, vamos a colocar 10-15 gramos de sal Grasa, en este caso tengo manteca, puede ser manteca, margarina o la grasa común, digamos Unos 120 gramos de manteca voy a usar Y por otro lado tengo 270 de agua fría Vamos a incorporar y vamos a empezar a unir esta masa, no necesita amasado ni nada Ya van a ver Esta parte simplemente, en esta primera parte de la masa Solo vamos a ir uniendo, ven que ya se va uniendo tranquilamente La idea es que no quede harina suelta Ven, unimos la masa y apenas amasamos un poquito, no es nada de amasar 10 minutos ni nada Ustedes la van a ver así media rugosa, media van a decir, esta está fea Está bien, así va a empezar la masa Ahora la vamos a dejar descansar 5-10 minutos porque va a ser medio difícil estirarla Porque la masa va a volver Así que 5-10 minutos acá al aire, sobre la mesa, la dejamos 5 minutos, 10 que descanse Bien, ya tenemos la masa, descansó 10 minutitos en una bolsita a temperatura ambiente Vamos a retirar Un poco de harina por abajo o fécula de maíz Y vamos a retirar la masa, ven como un rectángulo, lo más parejo posible a los lados Más o menos de 1 centímetro por ahora Y vamos a pintar 2 tercios de la masa con manteca Yo tengo acá una manteca que está cremosa, esto lo logran sacando la manteca un rato antes de la heladera cuando empiezan O la mandan a microondas Y ahora vamos a untar lo que sería 2 tercios Ven la masa, dejo 1 tercio libre Pueden usar grasa o margarina Y ahora esto lo vamos a doblar así Ven la parte que no tiene manteca sobre la que tiene manteca Y esta parte que no tiene manteca va a quedar con esta que sí tiene Esto va a una bolsita y lo dejamos descansar unos 20 minutos en la heladera Para que esté un poco más frío y para que la masa no retroceda cuando la estiramos y sea más fácil de trabajarla Bien, ya la masa descansó 15-20 minutos en la heladera Un poco de harina Y vamos a poner en este sentido que la parte que esté abierta apunte hacia nosotros Y vamos a estirar Entonces estiramos el rectángulo de 50 centímetros de largo y 20 de ancho Y ahora vamos a pintar, sería las dos partes, como la mitad de la masa Vamos a dividir la masa imaginariamente en 4 partes Y las partes de las puntas las vamos a dejar sin manteca Y vamos a doblar así Ven la parte sin manteca sobre la que tiene manteca Y como esta ninguna de las dos tiene manteca, vamos a poner manteca a una también Desmanteca esta parte y Cerramos nuevamente Y esto se va a heladera otros 20 minutos a que descanse Bien, 20 minutos más y ahora vamos a ver ya la última estirada Antes del último descanso y ya cortar la masa para los pastelitos Masa, vamos a poner un poco de harina en la mesada Si se pega la masa se puede arruinar así que no mucha pero El pliegue donde quedó abierto, ven, esta parte que es la abertura Siempre mirando hacia uno y vamos a estirar a lo largo Vamos estirando, ven, en forma rectángula, si ven que todavía les cuesta Porque la masa se retrae, dejen descansar todavía 10 minutos más Bien, estiramos la masa, ahora la vamos a emparejar, la vamos a cortar Con un cuchillo Bueno, es una regla o sin regla Más o menos tenemos un rectángulo de 22 centímetros Traten de conseguir uno de 21 o 22 centímetros para dividirlo en 3 Y de largo tiene 50 a 55 centímetros Así que ahora vamos a dividir la masa a lo largo en 3 Si mide 22 centímetros, 21, hacemos de 7 centímetros por 7 los cuadraditos Ven y tenemos tiras de 7 centímetros de grosor Y la vamos a cortar por 7 también Cortamos una y ponemos encima la otra para que sean iguales Y hacemos lo mismo con el resto de la masa Dos tiras nos van a quedar iguales y cortamos cuadraditos Bien, como llamamos los pastelitos, tenemos los cuadrados más o menos de 8 por 8, 7 por 7 Vamos a poner un cubito en el centro Y alrededor vamos a pintar con agua Y encima vamos a poner otro cubito cruzado Vamos a presionar bien Y vamos a cerrar esto Así Y Para el otro lado, así presionando las puntas opuestas Bien, ya tenemos los pastelitos armados Ahora los vamos a guardar un ratito en la heladera Mientras preparamos los aceites para freír Bien, mientras tenemos los pastelitos ahí en la heladera un ratito más Vamos a preparar el almíbar para pintarlos o bañarlos Es muy fácil Vamos a poner azúcar, 300 gramos Y la mitad en agua, o sea, 150 Vamos a mezclar Llevamos a hervor y lo dejamos 3 minutos más Una vez que hierva Bien, la forma para freírlos es O lo hacemos directamente en aceite no tan fuerte Para que no se queme y quede en grubos por adentro O con dos aceites Una a temperatura más baja y una más fuerte Uno va a estar a 120, 130 grados Y el otro a 160 La idea de esto es para lograr que las capitas esas que hicimos El hojaldre se separe Y quede con las capitas todas hojaldradas y bien crocantes Entonces, primero vamos a poner el pastelito en el aceite que está más bajo Bien, y con un tenidor vamos a ir como peinando las puntas hacia arriba, ¿ven? Así, si se alcanza a ver Esto es para separar un poco las capitas que hicimos Bien, entonces vamos haciendo así Unos minutos, unos o dos minutos Que veamos que se han separado un poquito las capas A ver si se alcanza a ver Cómo las capitas se han separado Y ahora vamos al aceite más caliente Que se dore y se ponga más crocantito ¿Ven la diferencia con este aceite? Está todo burbujeante Y este apenas hace burbujitas chiquitas ¿Cómo sabemos que este aceite funciona? Porque podemos meter el dedo y nos lo vamos a quemar ¿Ven? Metemos el dedo Y tengo aceite y lo resisto sin problema Si tienen un termómetro, mucho mejor Los podemos dar vuelta Que se frían bien por todos lados Si no tenemos suficiente aceite Lo pueden freír en grasa también, por supuesto Pero la medida que los vamos sacando En una plaquita, si tienen una rejilla, mucho mejor Para que vaya escurriendo todo el aceite Un aceite tiene el fuego más fuerte Para que se mantenga con temperatura más fuerte Y el otro está más bajo Igualmente como los pastitos los tuvimos en la heladera ¿Se acuerdan? Va a bajar un poco la temperatura cuando los pongamos Así que se va a mantener la temperatura del aceite baja Si ven que está haciendo mucha burbuja el aceite El primer aceite Sáquenlo un poquito del fuego Otra forma de saber si el aceite El primer aceite está muy caliente Es que salen dorados En la primera parte no salen dorados Tienen que estar bien blanquitos Y las capitas separadas Entonces después de un minuto Minuto y medio en el primer aceite Se va al segundo Ven como enseguida burbujea Y después van a estar otro minuto Minuto y medio en el segundo aceite Más o menos Bien, tenemos los pastelitos Que los fui cociendo en una fuente Para que vayan descantando el aceite que tenían Ven como las capitas que hicimos Se fueron separando todas Y quedó hojaldradito y crocante Y ahora las vamos a pasar por almíbar O las pueden pintar O las pueden bañar en almíbar como más les guste Pastelito todavía recién calentito Y directo al almíbar Sumergimos Y lo sacamos Idealmente sobre una rejilla La dejamos para que se escurran Bien, esos fueron los pastelitos del día Hoy vieron como quedan Que buenos que están Son fáciles, son sencillos Lo pueden cocinar Freírlos directamente En un solo aceite Que no esté tan caliente Porque se va a quemar Se va a doblar mucho por la fría Adentro van a quedar todavía crudos Un aceite a temperatura media 150 grados Y que se cocinen parejitos O pueden hacer esta técnica De los dos aceites Para que se separen las capitas Que hicimos en el hojaldre Con el tenedor Ayudándolo Lo pueden hacer al horno Si también gustan Obviamente no es lo mismo No va a quedar parecido Pero va a quedar rico igual Por supuesto Si quieren no usar tanto aceite Lo pueden hacer sin problema Si el video les gustó Pueden darle like Y compartirlo Para que lo vea más gente Y se pueden suscribir al canal abajo Donde dice suscribirse Si no lo hicieron todavía Y es gratuito Me pueden seguir en mi Instagram MaxiCocinaOc Ahí subo estas recetas Y otras más todos los días Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video de MaxiCocina Chau